¿De qué nos sirve el dinero? ¿De qué nos sirve el orgullo? ¿De qué nos sirve el orgullo, válida y tanta grandeza? ¿De qué nos sirve el orgullo, válida y tanta grandeza? ¿De qué nos sirve el orgullo, válida y tanta grandeza? ¿De qué nos sirve el orgullo, válida y tanta grandeza? ¿De qué nos sirve el orgullo, válida y tanta grandeza? ¿De qué nos sirve el orgullo, válida y tanta grandeza? ¿De qué nos sirve el orgullo, válida y tanta grandeza? ¿De qué nos sirve el orgullo, válida y tanta grandeza? Gracias.